Secreto a voces entre universitarios y profesionales jóvenes, el Mentix es la pastilla de moda, el medicamento que utilizan para no dormir y rendir mejor en los estudios o en distintas actividades. Pero aunque debiera venderse con receta retenida, descubrimos lo fácil que es conseguir Mentix por internet, en ventas clandestinas. Eso a pesar de los efectos secundarios que advierten los especialistas. El reportaje lo preparamos junto a Pilar Uribe. Oye, una pregunta, por un examen, ¿tú tenés que tomarte una en la noche y después una en la mañana? No, no, una no más. Aunque haya como un cansancio físico, tu cerebro sigue despierto. ¿Y cuántos son mis geniatras? ¿Pero tienes geniatras? He tenido de repente como taquicardias o esas como temblores, ansiedad, porque estimula mucho. No tiene ninguna contraindicación. Si no lo hay a combinar con copé y cosas así, ahora tiene que estar tranquilo que no lo va a pasar a la mañana. No lo va a pasar a la mañana. Es un secreto a voces, o tal vez ni siquiera da para secreto. Es el Mentix, el más conocido de los nombres comerciales para un principio activo llamado modafinilo, que se le da a los pacientes que sufren fatiga crónica, narcolepsia o que tienen excesiva somnolencia durante el día. Ya, ¿y todos ustedes saben lo que es el Mentix? Sí, yo me acuerdo que entraron a la universidad y me dijeron como en primer semestre, donde el primer examen está el Mentix. Bueno, conozco gente que ha tomado Mentix, en periodo de exámenes sobre todo. ¿Y te sirvió cuando lo usaste? Sí. O sea, pasaba de largo. Sí, pasaba de largo y duraba el efecto de unas 8 o 10 horas, entonces igual servía cuando uno anda bien complicado. ¿Y tú? También, me ha tocado usarlo por un par de exámenes. ¿Ya? Pero lo importante después es tirarse rápido en la lista oral, porque el efecto es largo pero no es indefinido. Porque si te toca muy tarde el examen, puede ser que ya se haya pasado el efecto y que te han dormido en el examen. Es como el café con Coca-Cola del siglo XXI, o al menos lo es para esta generación de universitarios, para enfrentar las eternas jornadas de estudio en estresantes periodos de exámenes. Todo empezó porque, bueno, de hecho conocí a alguien que estaba tomando y me veía muy afligido porque no estaba durmiendo, de hecho estaba durmiendo una o dos horas diarias. La pastillita te ayuda para poder pasar en banda. Me tomé media pastilla y realmente hizo efecto, o sea, me concentré mejor, me quitó el sueño, así que después adopté como, no sé si la acostumbre, pero lo tomaba en causas extremas. Cuando he tenido como hartas pruebas, por ejemplo, me han fijado pruebas, tres pruebas para una semana, entonces se hace difícil estudiar de repente en el día, porque igual tienes clase y todo, entonces ha tenido que pasar de largo y ahí lo he tomado. ¿Les pasa que se tienen que pasar de largo, de adelanto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué les pasa eso? De repente es demasiada la materia o quizás uno no se sabe organizar lo suficiente, entonces estudia los últimos días o no alcanza a abarcarlo todo y de repente se da cuenta que las pruebas son orales, que no se saben las definiciones y ahí empieza como este problema. Un botón de pánico ayuda bastante. Me la tomo no para dormir, sino para concentrarme, pero no es que la tome así como para pasar de largo, sino que igual respeto mi horas de sueño, pero a veces lo necesito porque necesito estudiar algo muy rápido y yo sé que sola no lo voy a poder lograr conseguir, retener así en el tiempo que no necesito. Mejora el estado de alerta en pacientes que tienen somnolencia diurna, asociado o no a narcolepsia. No es un medicamento para estudiar, no es un medicamento para pasarse la noche despierta. Yo me la tomo y la pastilla tiene el efecto máximo a las cuatro horas. Y después de esas cuatro horas va como en declive el efecto, pero dura como en total como ocho horas más o menos, doce máximo. Es como que tú tienes sueño, estás cansada, pero resulta que ya no puedes dormir. Y puedes hacer las cosas que tienes que hacer. Yo me lo tomé y terminé con dolor de cabeza, muerte de sed, muerte de sueño. Como que gracias a Dios llegué a mi casa y morí. Morí como diez horas. Entonces, claro, uno podía pasar la noche en vela, pero al día siguiente venía un bajón a las dos de la tarde donde uno caía totalmente en el bajón. Tomaste dos seguidas. O sea, me tomé una, se me pasó el efecto y tomé otra. ¿Ya? ¿Y es mucho? Es mucho, sí. O sea, que estuviste cuántas horas. Es recomendable. ¿Sí? Yo lo tomé una vez. ¿Ya? Tercer año. Lo tomé y sí, me empezó a bajar un poco como que pulsaciones súper fuertes. De hecho, después estábamos como carreteando en la casa un amigo y me fui a meter en la cama y no me dormí, me desmayé. Los efectos adversos más graves es, por ejemplo, un dolor de pecho, la hipertensión, taquicardia, palpitaciones, edema. He tenido de repente como taquicardias o esas como temblores, ansiedad porque estimula mucho, entonces, pero han sido pasajeras. Sube la presión un poco también, de hecho a mí me sangró la nariz un par de veces por eso. Una vez me pasó que estaba, ya había pasado como tres días que no dormía y de repente en el computador hablando con un amigo y como que me estañé y estaba con la cabeza puesta en el teclado y después mi amigo me está diciendo, oye ya, pues péscame así. Desgraciadamente la idea popular es que el Mentix es un medicamento bastante simple, sencillo y con poco riesgo. Es un medicamento peligroso si se consume sin supervisión médica, absolutamente. Una caja de Mentix de 30 pastillas cuesta alrededor de 22 mil pesos en la farmacia pero se consigue con receta. En el mercado negro se puede conseguir a precios variables entre 700 y 1500 pesos por cada pastilla. Comprar Mentix parece ser relativamente fácil. Casi podría decirse que basta con tener la decisión, un poco de plata y una conexión a internet. ¿Y cuántos son mis 500? ¿Pero tienes 500? Oye, una pregunta, ¿puedo un examen? ¿Tú tenés que tomarte una en la noche y después una en la mañana? No, no, una no más. ¿Y cómo sobreviví el otro día? ¿Toda la noche? ¿Toda la noche y...? ¿Toda la noche y...? ¿Toda la noche y...? Sí. ¿Ahora te tomáis una? Sí. ¿Y mañana tú querrís durar hasta como las 9 de la noche? Sí, claro, para el examen. ¿Te la tomás y ya cuando te esté dando sueño? ¿Y estás segura que no me va a pasar nada? No, le va a pasar nada, no hay que estar tranquila, si yo he tomado esto, te tiene alerta, que si no te dejas y... ¿Igual barato? ¿4 por 1.500? ¿A dónde? Si no tiene ninguna contraindicación, eso si no lo vaya a combinar con un copé y cosas así, no, no hay que estar tranquila si no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. ¿Y cómo se consigue? Con recetas o con profesor Másim. ¿Y de dónde sacáis la receta? Porque que yo sepa, yo los veo súper sanos a todos ustedes, ninguno, no los veo ninguno con fatiga crónica ni nada por el estilo. Pero siempre no tiene algún amigo que tiene déficit atencional o algo así, que se consiguió la receta y está dispuesto a compartir. Me regalaron cuando me tomé la pastilla y era un amigo que también se lo había conseguido de alguien más que tenía acceso a estas pastillas normalmente. La tendencia es que uno quiere hacer más cosas, va haciendo más cosas y uno no solamente estudia, sino que estudia y trabaja, estudia y trabaja y hace deporte. Entonces hay que estar más tiempo alerta y eso después se traduce en estudiar en peores horarios, ya sea en la noche por ejemplo. Y para poder estudiar en la noche necesitas otras cosas como por ejemplo algo que te mantenga alerta. La vida ya está demasiado rápido, son demasiadas cosas las que hay que hacer y el tiempo es acá. Una de las fantasías que el Mentix puede alimentar es la de que es posible ir a todas, estudiar harto, trabajar y carretear sin perderse nada y respondiendo en todos los ámbitos de la vida. ¡Gracias!